Está hecho de errores en todos los futbolistas, tienen errores en determinadas circunstancias, a veces cuestan gol, a veces no. Pero también no tenemos que olvidar a Tala de que lo que mismo dijiste vos, que de su nivel llegó a la selección nacional. Y eso no es para cualquiera. Entonces, no es que decirle mucho, sino que siga trabajando y que su compañero, su cuerpo técnico y el club confíen muchísimo en él. No, a ver, creo que los clásicos no tienen ese lado de favorito, son clásicos. Y los clásicos muchas veces se juegan no solamente por el nivel futbolístico que viene jugando un equipo. Sabemos la importancia que tienen para la afición, la importancia que tienen para los futbolistas mismos de trabajar esta semana previa. Entonces, tenemos el compromiso, sabemos lo que significa un clásico y trabajaremos para tratar de ganar de local. Yo vuelvo a decirlo y lo digo siempre, yo confío muchísimo en todos los futbolistas que están. Obviamente que para los delanteros es importante marcar, es tener las situaciones de gol. Hoy tuvo la posibilidad y fue gol, así que trabajaremos para que esté en el máximo nivel. Y si le toca jugar el próximo partido, tratar de que siga convirtiendo.